Quiero explicar de dónde salió el título. Quiero explicar de dónde salió el título. Sucede que estaba en el antiguo Club Español, ahí el 18 de julio, viejido, acá, escuchando una conferencia sobre un libro multitudinario compilado por Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, que llegó como siempre 45 minutos más tarde, donde hablaban distintos, y en un momento, no me acuerdo si fue Ana Ribeiro, o Gerardo, o algún otro, dijo, cuando Artiga se fue, nos dejó vuelta. Y ahí, para ese libro que yo venía escribiendo, hice clic, y me dije, ah, recuerdo. Solo eso.